¿Qué tal? Feliz viernes, les doy la bienvenida a este espacio informativo de la prensa y damos comienzo con las noticias. Autoridades civiles y militares que forman parte del Consejo Municipal de Protección Civil celebraron ayer una reunión extraordinaria en la que se afinaron los protocolos de coordinación. La reunión fue convocada ante los pronósticos que se mantienen de fuertes lluvias y vientos en esta ciudad y la región. Continuando con noticias locales, autoridades de la VIII Zona Militar informaron que recientes aseguramientos y detenciones de integrantes de grupos delictivos que operan en Tamaulipas se han detectado de manera recurrente el empleo de uniformes y equipo militar similar al de las Fuerzas Armadas. El resultado de las investigaciones arroja que los grupos delincuenciales buscan sistemáticamente confundir a la sociedad, empleando uniformes y equipamiento con el objetivo de desprestigiar la buena imagen del Instituto Armado. Continuando con la información, durante su estancia en la capital del país, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Baca, ha sostenido diferentes encuentros con quienes formarán parte del gabinete del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario dialogó con los futuros secretarios de Economía y de Desarrollo Agrario y Territorial, Graciela Márquez y Román Meyer, calificando los encuentros como cordiales y productivos para el bien de Tamaulipas. Y en más información, la alcaldesa Macriortiz está invitando a las familias de Reynosa y del Valle del Sur de Texas a que asistan a la celebración de las fiestas patrias este sábado 15 de septiembre en la Plaza Principal Miguel Hidalgo con la presentación estelar de la sonora Dinamita de Lucho Arcaín. A las 19 horas iniciará el programa artístico con el que el Ayuntamiento de Reynosa festejará los 208 años de la independencia de México. Y en noticias nacionales, los expresidentes se quedarán sin pensión. Esto luego de que en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos Hablada Ayer se prohíben percepciones de retiro que no estén sustentadas jurídicamente. Esto es todo por el día de hoy. Los invitamos a que se mantengan informados a través de la prensa.mx así como en nuestras redes sociales. Les deseamos que tengan un increíble fin de semana.